Hoy en Chismenolay, desgarrador Merle Uribe nos pide ayuda a Chismenolay. Si algo le pasa, es culpa de la loca de la vecina. Aquí se emociona y se desgarra en vivo. El divorcio más escandaloso de Hollywood, el pirata del Caribe Johnny Depp, contra su flamante esposa Amber Heard. Entérate cómo dejó de ganar 100 millones de dólares por película, todo por el divorcio. Contrario a todos, los busca dinero. Reggaetonero le dice no al gobierno de Venezuela. Aquí te contamos de quién se trata. Inicia la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No Live. Comadritas hermosas, sabrosas, espumosas, bienvenidos a la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No Like. Comayes, tenemos el día de hoy un programazo. Qué guapo. Estás de pijama. Oye, esos son diseños de Shockey, el marido de Marisela. Correcto, Lisa. Mirá cómo ahora se usa todo pintado y esto vale, pintas, tiras pintura y vale una fortuna. Y cada una de las piezas se hace a mano. ¿Qué creen, comadres? Yo cuando le vi a Javier que llegó con esto, le dije, ay, qué padre. Pero ahora que estuve el fin de semana pasado paseando por Rodeo, me metí a Versace y a Dolce & Gabbana, como siempre me meto. Esta es la nueva moda, Lisa. A ver qué tienen de moda y luego yo me lo compro en un lugar más barato. Pero, ¿qué creen? Todo está así, los diseños, así como de pintura escurrida. Porque las mujeres que hacen manualidades, los niños te escriben y no se nota. Los niños, viste, que te hacen con creación toda la pared, te hacen a vos en el trasero, en todos lados y entonces quedas toda pintada y te vas al supermercado divina. Y es algo, si tú no se los puedes comprar a él, es algo padre que tú puedes hacer en casa. Pero, comadres, tenemos hoy un programazo. Vaya pasando la voz, Arcángel le dice, toma para que aprenda a Venezuela, comadre, todos los detalles. Y esta semana estuvimos viendo que nuestra querida Merle Uribe apareció golpeada con una herida terrible en un brazo. Elisa, golpeada por una vecina y realmente es terrible porque no solo le dejó moretones que parecen ensangrentados, que parecen hasta quemaduras de tercer grado. Pero en Merle Uribe, ¿se acuerdan que nosotros fuimos uno de los primeros, Elisa, de entrevistarla después de mucho tiempo? Y la verdad que Merle siempre, cada vez que aparece, se ilumina la farándula. Es nuestra amiguita y queremos darle la bienvenida, aunque estuvo en varios medios. Siempre es un placer recibirla en nuestra casa. Merle, ¿cómo estás? Gracias, Seriana. Y pues mal, porque todavía la herida no cierra. Y entonces, pues, mi brazo está caliente. Yo todavía, la verdad, tengo miedo. A ver, muéstranos la herida, ¿qué fue lo que te sucedió, mi amor? ¿Cómo es que esta vecina...? Esa es la herida, pero después de nueve días. A ver, muéstrala bien. Volta tu bracito para poderla... Al revés, mi amor, así. Es que no se ve. Hazlo un poquito en tu cara. Póntelo en tu cara. Ahí está, en tu cara. Ay, Dios mío. ¿Con qué te hizo esta herida la vecina? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó, Merle? Mira, lo que pasó es que yo estaba sentada en mi jardín y estaba mi perrito, un chihuahua de 13 años, que no tiene ni dientes, ya está viejito. Y entonces le empezó a ladrar cuando pasó ella con una carriola. Pero mi perrito jamás se puede subir a la carriola, pues está así de este tamaño, es chiquitito y viejito. Entonces, ella se molestó porque le ladró. Entonces, yo me acerqué y le dije, no te preocupes, no se va a hacer nada. Y entonces, a la hora que iba yo a agarrarme a mi perrito, ella lo pateó. Entonces, si le dije, oye, no patees a mi perro. Y me dice, es que mordió a mi hijo. Le dije, ¿cómo lo va a morder si el perrito no se puede ni subir a la carriola? Le dije, a ver. Y entonces no me contestó, porque el niño no tenía nada. Entonces, se fue. Y yo me volví a sentar muy tranquila, porque dije, bueno, ya no pasó nada. Yo me volví a sentar en mi jardín, con el aire y todo. Y de repente la veo. Y yo te juro que mi pensamiento fue, viene a decirme, oye, algo del perro, ¿no? Pero jamás pensé que ella venía directamente a agredirme, a insultarme y a violentarme en mi propia casa. Eso es un delito. Afuera de mi casa. Entonces, con sus manos, cuando yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Yo no te conozco. Porque además, de verdad, no la conozco. Vive aquí. Pero yo vivo en la 6, 5, 9 y ella en la 6, 7, 7. Entonces, me agarró de las manos y me empezó a hacer así como manita de puerco, pero en la parte de aquí. En la parte de arriba, aquí están también los moretones de la otra mano. Y entonces me empezó a hacer vuelta y, bueno, yo soy una mujer de la tercera edad. Yo jamás he negado mi edad. Tengo 66 años. Y ella le dijo a los policías que nosotros les hablamos, unas amigas y yo, le dijeron, ella les dijo que tenía 34 años. Entonces, ¿cómo te pones con una mujer de la tercera edad? Y entonces, pues, la verdad, mi piel ya no tiene la misma elasticidad que si yo tuviera 30. Entonces, imagínate que se lo hicieran a tu, no sé, a tu tía, a tu mamá, a no sé, a alguien de la tercera edad. Pues, oye, no sé qué haría. Las cosas no se arreglan a los Will Smith, o sea, violentar el cuerpo de otra persona no se debe hacer en estos tiempos. Pasamos una pandemia, estamos en una guerra y agarrar a golpe a tu vecina, la denunciaste, ¿no? Por supuesto, en ese momento mis amigas le hablaron a la policía y vinieron cuatro tanquetas grandes y luego tuvo que llegar una ambulancia porque yo tengo taquicardia y me empecé a sentir muy mal. Entonces, le hablaron a la ambulancia para que me viera la herida que estaba horrible. Me la limpiaron, me la curaron. O sea, que la herida te la hizo destrujar tu piel y hacerte manita de puerco. Destrujar. Te la abrió. Imagínate con qué fuerza fue. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Eso es lo que ella quería, romperme las muñecas, te lo juro, porque además yo le veía una mirada de odio y yo no la conocía. O sea, la veía con una mirada de rencor, de loca. O sea, es una psicópata, no puede ser. Yo en un momento dado pensé que de tenerme así me iba a aventar y me iba a caer para atrás al concreto. Ahora, Merle, importante, lo que decís que ella se va, vos pensás que ella se fue. Y regresa. Eso, eso, eso es terrible. Es lo que le pasó a Pablo Lai. A la emoción y ventaja. Que es como una ira. En la limitación también. Donde toma fuerza, planea y te ataca en baja, porque vos no estabas discutiendo con ella. Qué barbaridad. ¿Y qué es lo que sigue? Ah, sí. Y entonces, bueno, pues ya vino la patrulla, vino las patrullas, vino la ambulancia y me dijeron, tiene que denunciar porque las heridas que tiene son muy graves. Tiene que ir a denunciarla. Y yo, pues, vengo de muchas denuncias con mi hijo y todo y yo, la verdad, estaba muy tranquila aquí. Llevaba tres años aquí viviendo muy tranquila para que venga una loca psicópata a robarme la tranquilidad. Porque no sé con qué tranquilidad puedo estar. De que venga y se meta a mi casa. Ahora tengo que dormir con una cosa atravesada para que no puedan abrir la puerta. O sea, la verdad, la verdad es horrible. Merle, qué mal. Y tiene orden de restricción, supongo, esta señora. Sí. Porque vos ahora dormís conmigo. Pero ¿cómo le hace? Si son vecinas, ¿cuántos metros está girada la orden? Cien metros, cien metros. Ella no puede acercarse a mí, ni a mis perros, ni a mi casa. Y yo quiero dejar en tu programa también asentado que si me llega a pasar algo a mí o a mis mascotas o a mi casa, es ella. ¿Cómo se llama esta señora? Ella se llama Laura N. Porque ya ves que no se puede decir el apellido. Pero además ella renta. Yo sí soy dueña de mi casa. Ella renta. Y a una señora que se llama Claudia N. Entonces yo sí le quiero hacer un llamado a la señora Claudia. Que no puede tener unas personas agresivas que agredan a los vecinos. Bueno, ¿no podés meterle una demanda a la dueña por rentarle a alguien violento? O sea... No, mejor a la que la agredió. Sí, pero vos fíjate, vos rentás la casa a alguien que no sabes quién es. Esa persona comete un acto terrible. ¿Un delito? Un delito. Bueno, Merle, de verdad que nos da mucha indignación y contá con nuestro apoyo, obviamente. Gracias. Queríamos hablar de otras cosas más, de la farándula, porque siempre es rico hablar con alguien que sabe tanto de la farándula. El mundo está pasando por muchas cosas. Lo que le pasa a Sacha, lo que le pasa a las denuncias que hay. Cuánto has sido tú tan testigo de tantas cosas feas que hubo en esta profesión, ¿no? Sí, ya otro día platicaremos de todo eso. Porque ahorita de verdad, Seriani, me siento con ánimos. Exactamente. No me siento con ánimos porque esto fue muy traumático para mí. Yo no me he sentido bien a partir de ese día. No me he sentido bien. Y pues quiero dejar asentado, ¿verdad? Que aparte de violentarme, me ha dejado muy mal. Este, de mi corazón otra vez, que ya estaba yo bien. Sí, estaba súper bien. Y ahora sí me ha dejado muy mal. ¿Y qué te dice, Merle, ya por último, las autoridades? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Ya tiene la orden de restricción? ¿Qué sigue? ¿Una demanda o qué es lo que sigue? Bueno, fui a ver al médico, a la médico legista, y no, pues cuando me vio la herida, que estaba mucho peor, ahí tienen las fotos, este, no, pues se fue de espaldas, me tomó fotos y me dice, no, esto no se le cura en menos de un mes, y esto es cárcel, porque es un delito grave. Es un delito grave. Una herida que no se cura en 15 días es un delito grave. Entonces, ¿vas a proceder para meterla a la cárcel? Pues no, no sé qué vaya a pasar, pero podemos irnos a un juicio, ella se defenderá, y este, y yo tengo, pero yo tengo las fotos, tengo los testigos, porque ella se fue, cuando me estaba agrediendo, ella se fue porque una de mis vecinas salió y me dijo, ¿qué pasó, Merle? Si no, ella sigue, o sea, a la hora de que vio que alguien la estaba viendo, me dice, no te preocupes, yo tengo fotos y tengo todo grabado. Pero, entonces, ella se fue hasta ahí, si no, no se hago conmigo. ¿Vos sentís que estaba dispuesta a todo? A todo, sí, a todo, es una loca, la verdad, es una loca. Si hubieras visto la mirada que tenía de odio hacia mí, pero si yo no la conozco, ¿por qué me miraba así? No, pero la gente enloquece, y en vos puso un montón de odios que tiene ella en su vida, andás a ver, pero puede haberte matado. Exacto, no, llega a tener un cuchillo y yo estoy segura que me lo clava. Ay, no, ni Dios lo quiere. Una navaja, seguro, seguro. Merle, pues nos da mucha pena esto que estás viviendo, vamos a estar al pendiente y dándole seguimiento para estarle informando a tu público, al público que te quiere, que te ha seguido durante tantas décadas tu carrera, y pues bueno, aquí nos da muchísima pena por lo que estás atravesando. Muchísimas gracias, y sí, ojalá que pongan las fotos de la agresora, que ya, para que quede asentado, tiene, y ahí están las fotos, ya se las mandé a... Sí, sí, acá la estamos viendo, acá la estamos viendo. Y que tenga cuidado la gente, si se encuentran con esta señora, porque podría llegar a ser agresiva. No, sí, un niño, un niño, o un perro. Y si el golpe del perro techo lo mataba, y bueno, y si le da un mal golpe lo mata. ¿Y el perrito está bien? Pues entró llorando, cuando yo lo agarré entró llorando, porque pues es un perrito muy chiquito y viejito. Claro. Entonces, este, sí entró llorando, y este, y después le di una pastilla, y ya al dolor, y amaneció mejor, y ya no lo llevé al veterinario. Yo tuve que irme a denunciar. Claro, claro. Por la herida, ¿no? Claro, Merle, pues cuento mucho. Me he pasado diez días, y cómo la tengo todavía. Imagínate cómo estuvo en el momento. Qué fuerte habrá sido eso. Merle, te queremos, cuídate mucho, y acá estamos siempre para lo que necesites. Bueno. Bueno, qué fuerte. Yo me quedé... Qué fuerte, ¿no? Es que la gente, si es un noco madre, anda bien agresiva. Oye. Pero esto que discutimos de Will Smith, esto de Pablo Elay, la gente que no puede controlar el ISTA, el ISTA, estos impulsos, termina mal después. Es que por eso hay un... ¿Ves que siempre les digo? Hay un grupo que se llama Neuróticos Anónimos. Sí, es que curarse. En Estados Unidos, ¿cómo se llama, querido señor productor? Walter Erótico. Manejo del Enojo. Walter Walter Erótico. Hay grupos de 12 pasos con 12 tradiciones. Sí, como el alcoholismo, como... Claro, y tú vas, ahí hablas, regalas tus experiencias, escuchas otras experiencias, y sí sirven, porque ayudan a la gente a contenerse. Todos estamos bien frustrados ahorita con la pandemia. Y bueno, pero ¿cómo sabía matar gente, Lisa? No podemos... Exactamente. Pero oye, ¿qué creen, comadre? ¿Qué pasó? Pues resulta que Arcángel se portó, como nos están portando una bola de artistas que están yendo a Venezuela a recoger el dinero sucio, pues Arcángel dijo que él no se va a presentar en su amado país hasta que sea un país libre. Esto es para la gente de Venezuela, les voy a decir algo, a los promotores de Venezuela y eso. Aquí. Ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de allí yo no iba a ir para allá porque, entiendes, tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y eso, y yo no, entiendes, no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Mira, dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero, que yo no voy a ir para allá. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo dije, la primera vez que yo vaya para Venezuela va a ser de gratis. No voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría de verdad a un pueblo libre. Bravo, bravo, bravo. Arcángel fue uno de los pioneros del reggaetón puertorriqueño, Lisa, uno de los líderes de verdad. Y así se responde con valentía. Este es un artista que por lo menos tiene coherencia, no los otros que dicen, van a Miami, aman el imperialismo y después se van a un país que tiene una... Este es enemigo de los Estados Unidos y del mundo, socio de Putin. ¿Me sacaste el audio? Nos todos son Fernando Carrillo. ¿Estás de acuerdo? Fernando Carrillo y su esposa, bien felices que andan ahí, promueve y promueve. Pero pues esto fue muy bien visto y apoyado, comadritas, si tú estás en otro país viéndonos a través del mundo es mío, por la gente de Venezuela y no solamente por la gente de Venezuela del país. También la gente que está viviendo desafortunadamente porque no pueden estar en su país en otros lugares del mundo. Aparte, Lisa, Maduro y Chávez hicieron mucho daño en varios países como Ecuador, Bolivia. Tú le ganaste una demanda a Maduro, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, cuéntales así rapidito, poquito, ¿qué pasó con él? Básicamente, como lo que digo, que los ecuaces de Maduro, los... Secuaces de todo. Secuaces. Secuaces. Secuaces, los secuaces, los secuaces, los secuaces. Tú eres, yo soy tu secuaz y tú eres mi secuaz. Ok. Ok, para que te acuerdes. Un secuaz. No, a ver, los testaferros de Maduro vivían en Miami, los dueños de Globovisión, el señor Gorín, y todos los ampones de Maduro, en vez de vivir en Venezuela, que tanto quieren y tanto aman, y tan rica es con su petróleo, bueno, vivían en Miami, fuimos a descubrirlos, a sacarlos del clóset, a encontrar el robo armado que tuvieron de dinero. Y te metió un demandón siendo segundo al mando o siendo presidente. No, no, ya era presidente Maduro con los abogados de Chávez, que estaban en Nueva York, y en Miami me demandaron y gané. ¿Y qué sentiste cuando viste que demanda de Maduro a Javier Serial? No, me encanta que personas tan malas me hayan querido pisar un pie en mi país, y la verdad que salieron corriendo. ¿Y cómo lo hiciste para defenderte? No, la verdad, la constitución de este país nos defiende, Lisa, con la libertad de expresión. El juez dijo, acá no hay caso desde entrada, y la primera enmienda de este país defiende al periodista. Y se tuvieron que ir, y toda la investigación la usó la Fiscalía de Nueva York para encauzar a esta gente que no puede pisar nunca más los Estados Unidos. Y si salen de Venezuela, pueden ser atrapados. Mirá qué rico, qué rico saber que encarcelamos en su propio país, ahí, que no les gusta estar en Venezuela. Así que bueno. Oye, ¿qué pasó con Adrián Uribe, que se va a Azteca? ¿Cómo está el rollo? ¿Viene para nuestra casa o no viene para nuestra casa Uribe, Lisa? Bueno, te cuento que hay mucha especulación sobre eso, pero también tiene un problemita con los músicos, una situación del pasado que todavía está latente. Vamos a ver si se resolvió o no, y qué dice si viene para Azteca. Oye, ¿ya adelantaron la portada de Tevenotras de mañana? ¿Que perdiste una demanda con unos músicos? Este, no, 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 yo sé que estoy, ya tenemos, desde hace tiempo, estamos arreglándose asuntos, mis abogados, pero vamos, todavía no se da ningún tipo de resolución, este, entonces, hasta ahorita se sigue, se sigue en juicio, y se, obviamente desde un principio a ellos se les va a dar lo que les corresponde, ni más ni menos. Oye, pero la revista dice que son 5 millones de pesos, ¿es cierto? No, es mentira, no, es mentira. Oye, Adrián, ¿qué sientes también de que haya gente abusiva? Porque también 5 millones de pesos de unos músicos. Mira, siempre va a pasar eso, y piensan que uno, porque trabaja en la televisión, es millonario, y ese tipo de cosas, entonces, bueno, pues uno simplemente trabaja, y uno tiene que, familia, y tiene necesidades, y uno, pues es una persona normal, simplemente la única diferencia es que trabaja uno en esto, ¿no? Pero, pero justamente para evitar que haya ese tipo de abusos, se habló con los abogados y se está arreglando, y yo siempre he sido muy transparente, y he sido muy correcto con la gente con la que he trabajado. ¿Cómo es el trabajo de los demás? Yo creo que siempre... Sí, caray, siempre, yo siempre voy a celebrar el éxito de la gente que quiero, y de la gente que no quiero también, o sea, yo siempre he pensado, no, no, me refiero que, o sea, yo siempre he pensado que si te molesta que le vaya bien a alguien, es porque no estás bien tú, entonces, si te pica, te rascas, y si te pica es por algo, entonces, yo siempre he celebrado el éxito de la gente que yo quiero, de toda la gente, que nos vaya bien a todos, el sol sale para todos, entonces, creo que Eugenio ha marcado, ha sido punta de lanza para muchos de nosotros en Hollywood, lo que ha hecho a él es de verdad digno de admirarse, cómo se ha abierto las puertas. ¿Qué tal, eh? Tanto escándalo que se armó, imagínate, ese es el rollo cuando te metes a un caso legal, comadre, digo, nosotros con lo de la Lupe, la que me escupe, lo hicimos bien rápido, pero son de años, este bochinche lo trae, ¿qué? ¿desde hace tres años o más? Sí, Elisa, bueno, pero esas cosas hay que solucionarlas, porque, mirá lo que le pasó a Alejandra Guzmán con sus músicos que echó para irse con los de Paulina, ahora se va a quedar sin Paulina, sin los músicos, y estos músicos, Elisa, no están llegando en arreglo, ¿qué vamos a hacer con estos músicos de Alejandra Guzmán? Pónganse las pilas, porque nosotros no nos vamos a olvidar del tema, no se hagan los tontos, ¡ay no, que Paulina, Alejandra está en tour! ¿Y qué? Y la gente tiene que comer, los músicos quedaron sin trabajo, ¿no? Así que bueno. Oye, ¿te acuerdas de la serie La Rebelión de las Esposas? Pues que nos encontramos en el aeropuerto, comadres, al regresar, lo vamos a ver con una de las protagonistas, Ana Cerradilla, usted tiene que escuchar lo que nos dijo. Y también todo el caso de Johnny Depp, el pirata del Caribe, todo lo que hay, pero hay mucho, hay lo que pasó en el ascensor entre la ex y un famoso actor de Hollywood, les contamos todos los chismes morbosos en minutos. Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha de color gris que dice Compartir. Ahí le darás clic. Te abrirá las opciones en donde puedas poner tu publicación. En este caso veremos Facebook. Le das clic en la F de Facebook, después pones un texto, lo que quieras poner, y posteriormente te vas a la sección donde dice Publicar en Facebook. Y eso es todo. Bueno, pues vamos a darle, comadritas, la bienvenida. Ya lo conocíamos porque andaba en Bochinches, era pareja de Lin Main. Nosotros lo descubrimos, Elisa, lo fuimos los primeros en entrevistar. Bueno, creo que primero lo entrevistó, lo descubrió Lin Main porque se puso de pareja con ella. Y ahora está lanzando un tema musical. Bienvenido, mi querido amigo Marcos Di Juan. ¿Cómo estás, mi rey? Marcos. Muy contento, Elisa y Javier. Estar aquí con ustedes, qué bárbaro. Pues así es, estuve con ustedes en el 2019. Y pues qué bárbaro, cómo han crecido, ¿eh? 19, ¿cómo ha pasado? Sí, él nos vino a visitar a nuestro estudio acá. Fuimos los primeros, después que Lin Main te anuncia, fuimos los primeros en tenerte, ¿te acuerdas? Ah, bueno, ¿se escucha bien o no? Nos escuchaste que fuimos los primeros en tenerte, querido. Escucho, aquí lo tengo en el chicharo también, aquí en el ERPAL. Ah, bueno, oye, ¿qué pasó con el embarazo? O sea... ¿Era tuyo o no era tuyo? O el espermatozoide está... O el embarazo... El embarazo se puso medio cañón, ¿eh? Es entre yo y Julián Quil, ¿no? No, este... Lin Main lo aclaró en muchas ocasiones, que debido a la pandemia, obviamente nos quería hacer reír a todos con una broma de este tamaño. Dijo que nunca se imaginó que la gente creyera que en realidad estaba embarazada. Entonces, fue como una broma que se salió de contexto. Yo sí creí, ¿no eran gases o algunos frijoles que estaba hinchada? Estaba hinchada un poquito. Pues ahí andábamos comiendo tacos y de todo, entonces a mejor estamos un poco hinchadas. Oye, y dime una cosa, sin lugar a dudas, ella fue una pieza clave para darte tú a conocer en el 2019, como lo acabas de comentar. Todos los programas te fueron a pedir entrevista y ahora ella empieza a hacer reggaetón con otra figura de aquí, precisamente de Los Ángeles. Y nos han llegado información que te has puesto medio celosón. Cuéntanos. Te pillaron un poco el René. Exactamente. ¿Cómo va ese rollo? A ver, la verdad. Pues muy bien. Obviamente, Lin tiene que trabajar por tu lado, yo por el mío, obviamente. Como te digo, yo le invité a que fuera protagonista de mi video en el 2019, como gran ícono de nuestro país, de México. Entonces le dije, Lin, estoy celoso que ya estás abrazando a Julián Gil y a estos otros chavos de Los Ángeles. No, pero todo buena onda. Como dices tú, Elisa, fue Lin, me una pateamos en mi carrera. Le doy las muchas gracias que te brincó al barco. También a ustedes, a Javier y a ti, Elisa, que me tuvieron ahí en el estudio, cuando en realidad ustedes saben que es muy difícil, pero siempre a Lin la voy a querer. Siempre es una persona que voy a respetar y que fue una pieza clave en mi carrera. ¿Y quién ocupa tu corazoncito? Claro. Ya, dinos la verdad. Está solo, está... Pues ahorita estoy solo, estoy entre Lorena Herrera y Felicia Mercado. No, que son unas tóxicas. Y ahora, ¿por qué ellas dos? A ver, cuéntanos. Cuéntanos. El Inveigrabo con Lorena Herrera y Felicia Mercado, las traigo a mi Dios de tóxica. ¿Y qué creen? Que se pusieron tóxicas las dos. ¿De cuál era más viva de las dos? Entonces, ahí aprendí que nunca hay que juntar a dos huedas de zapampanantes en un solo video. No, no, y además Felicia tiene su edad. Ya viste que ya empiezan a gaguear. Y Lorena, bueno, siempre Lorena. Ahora, una pregunta. Si juntas a pura gente de mayor, ¿por qué no te llevas a él para un video? Para en vez de Felicia hubieras llevado a Elisa. No, a Javier. Mira, suena igual. Elisa, Felicia... Mira, en marquito... Voy a poner exactamente a Felicia... Voy a poner a Noa Elisa y a ti, Javier Terrián, y lo voy a poner en mi próximo video. Bueno, dale. No tenés que pagar. Escúchame. Marquito, una pregunta que me acabo de acordar. ¿Vos estabas preparado para la presentación justo cuando iba Eliezer Gómez a poner la huella, igual que nosotros, en Paseo Galerías? Estamos programados los dos, y nos cancelaron unas horas antes de... Cuando íbamos en camino, en realidad, yo iba en camino, cuando me avisan que ya se canceló todo el evento. Bueno, ¿eso te pasa a ti? ¿Por qué? Por culpa de Eliezer. Sí, por juntarte con esa gente. Pues mira, Eliezer es este ahijado de mi manager, Rosalba Ortiz, como ya la conocen, mamá de Gerardiva San. Entonces, obviamente, nos presentó en una fiesta, entonces, incluso íbamos a hacer un tema juntos, pero a raíz de todo esto, sí, pues ya no se hizo el tema, no se hizo nada, porque de repente sí que no quiero como que la gente piensa que estoy apoyando, tú sabes, de esta casa. Aunque yo sé que él ya pagó, quiere como de iniciar su carrera. No ha pagado, porque fue muy dudosa su salida. Acuérdate que presionaron muchísimo a Tefi, y tuvo ahí confabulado a varias personas, entre ellos se dice, según lo que ella aquí dijo, y su abogado, al juez. Entonces, ¿qué has aprendido de juntarte con esta gente? ¿Te desdices? Mira, yo sé que es difícil porque Eliezer es ahijado de tu manager, pero tú ya pagaste consecuencias en esto que estás iniciando una carrera, y que es de mucho picar piedra, y pues te cancelaron ese evento. Tiene futuro. Exactamente, ¿qué piensas sinceramente? Pues bien, yo sinceramente siento que todos artistas debemos de cuidarnos las carreras. Yo personalmente le veo que un chavo que le está echando ganas, pero sí quise como que ya no, ¿cómo se llama? No es que no te quieras asociar, sino cuidar más bien lo que estás haciendo con la gente, y entender que la gente tiene nuestra perspectiva, entonces tienes que como en realidad ir dando paso por paso en el camino correcto, y no como ponerte a meter las manos al juego, si no sabes 100% el contexto de la situación. Yo te veo haciendo un video con Laura Bozzo, yo creo que si es que este futuro... Ay, si es lo que te falta. Tu futuro va a ser con Laura Bozzo, te lleve a Yagapulco y te hagan un TikTok. Oye, Marquita, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo venís? ¿Con proyecto? No te está diciendo con Felicia y con Lorena Herrera. ¿Pero algo más? ¿Te vas a casar? Pues ya, venimos con Elisa Beristain y Javier Seriani muy pronto. ¡Madre María! Mira, por tu culpa, ya ves cómo me dijo Beristain. Está bien, está bien, muy bien, perfecto. Marquito, te mandamos un beso, un abrazo, y esperemos que... ¿Tu video, cómo se llama? El que tienes con Felicia y con esta Lorena Herrera. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ah. ¿Qué dijo? Ahí ya. Tóxica. ¿Otra vez? La tóxica. La tóxica. Ah, la tóxica. Pero no te digo la tóxica. Yo pensé que te estaba hablando a ti. Pásame el tema que lo voy a poner acá todos los días cuando grabamos temprano a la mañana. Marquito, un abrazo, cuídate mucho. Soy Millennial, soy Millennial. Tomay, es que nos encontramos en el aeropuerto a Ana Serradilla. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. ¿Qué nos dijo? Acabo de terminar una serie, La Rebelión de las Esposas, así que por eso ya nos merecíamos una vocación. Oye, pero nuevos proyectos, ahorita, ¿qué vas a estar haciendo? Pues acabo de terminar esta serie. Habrá un poquito de La Rebelión de las Esposas. Pues nada, estamos en ella, Araceli Arámbula, Daniela de la Vega y Adriana Paz. Y espero que se estrene muy pronto. Se hizo en pantalla y a ver qué tal. ¿Y qué es la trama un poco de la serie? Pues cuatro mujeres que las une un secreto y que se reencuentran ya en su etapa adulta y van a vivir cositas. Algo así como de esas esposas, ¿verdad? Es que tú de mí hiciste una versión de la que me... No, no tiene nada que ver con la... No, no, nada que ver. Es un poquito más como Big Little Lies, pero es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Pero vos ahora has dedicado nada más un proyecto a la vez. Bueno, pues sí, no, pues un proyecto a la vez. Ya no puede uno estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Y luego, aparte, durante la pandemia me aventé otra. Sí. 25 kilómetros, que espero que también esa ya se estrene pronto. Bueno, una de las actrices que más trabaja, ¿no? En México. Claro, y fíjate que ya cae muy bien, ¿eh? Y trabaja muy bien. Bueno, no viven de escándalos como otras. Esta serie, fíjate que yo tengo ganas de ver a Araceli Arámbura, porque por lo general siempre la he visto en telenovelas. ¿O hay más series donde ha salido? La de Luis Miguel. No, no, no salió, no salió. Ay, Tetónia ni salió. No salió. No, pero a ver, Elisa, de verdad que Araceli no sabemos si actúa bien o no. Nunca, siempre hizo de Araceli, ¿no? De telenovelas. Yo por eso la quiero ver en una serie. Deberían empezar a probar algunas actrices que nunca actuaron, que son las actrices de novela. Ay, qué malo eres, Javier. Es actuar. Ya no, ya, o sea, no puede haber un día. Vamos a empezarles a contar. Dime la verdad, ¿qué actrices de Televisa actúan? Una artista que Javier se exprese bien. Uno. Livia Brito actúa. Juan Vidal nada más es el uno con el que te expresas bien. Bueno, el único actor. Pero digamos. Y eso porque lo conociste encuadrado. Los galanes también. Lo conociste encuadrado en la obra de teatro que hacían. No, Juan estudió teatro y es actor más que Cari Linda, es un actor que puede llegar a galán, pero los galanes no actúan nunca. Son todo de madera. Ay, maestro de la maldad. Son Fernando Calumna. Oye, pero Colunga te toca. Este programa Tu Cara de Piedra. Bueno, justamente se le preguntó a Edgar. ¿A Kika Edgar? A Kika Edgar, la señora de Zurita, ¿no? ¿No? No, que dijo que no. ¿O qué comarecerá? Que hable Christian Batch desde el cielo. Ay, desgraciado, es que no respeta. Qué malo que sé. Yo era mío. Yo la quería. ¿Qué dijo Kika Edgar? Vamos a ver. Bueno, habló de Pedro Damián, porque recuerden que acá estamos con los patrones del mal de Televisa, que son muchos productores que han hecho mucho daño. Vamos a ver. Quería preguntarte un tema un tanto serio, porque últimamente con el movimiento de mujeres ha salido a relucir el nombre de productores que se han caracterizado por andar con chavitas un poquito menores. En este caso, el productor Pedro Damián ha salido también a relucir. Tú que trabajaste con él en Primer Amor a Mil Por Hora, ¿cómo lo describirías? Yo no me meto en broncas. La ley es la que dicta lo que debe de ser. No sé. ¿Cómo lo consideras? No sé, no sé, no sé. No me pregunten. No sé. ¿Telenovela? ¿Hay telenovela? ¿Telenovela? No. ¿No? No, serio, sí. La Reina del Sur, ya muy pronto. Estamos ya pronto a que salga que no beba Alcalá nuevamente con una historia bastante fuerte y que, bueno, pues va a estar impactante. Me imagino. Ahorita que le está yendo bien a los mexicanos, ahorita que hablas del inglés, ¿te gustaría experimentar por allá en Hollywood? Ay, mi rey. No, porque yo los extrañaría mucho y si no, ¿qué hago? No, yo aquí me quedo, en mi México, querido. Sí. Y amado, y voy por tacos ahorita. Perfecto. Gracias. Gracias. Ay, no me espanten, oigan, sí me espantaron bien gachas. Es que tu cara no sonó, chica. Ay, comadre, es que diferente se ve, no la reconocía. Porque por el pelo de perro abandonado. No, te digo, pues se le vea poquito pelito, pero sus ojos y todo se ve muy diferente sin maquillaje. Sí. Imagínense, comadre, los sustos que yo le doy a mi esposo en la mañana. Sí, la verdad que... ¿Ve? No, no quiero opinar. No, no, vean ustedes, vean. No la reconocí. En verdad que si a mí me dicen, ay, va, Kika, Edgar, digo, no es cierto. Está mucho más linda Christian Bach. Oye, pero ¿sabes qué nos ha servido mucho a las mujeres? Los cubrebocas, comadre. Sí. Porque unos lentes... Mucha gente no fue al dentista por dos años. ¿Eh? Hay gente que no fue al dentista por dos años, Lisa, porque no sonreís. Ahora en los aviones se puede usar. ¿Ya en los aviones ya no se puede usar? No, las azafatas hoy tiraron los últimos cubrebocas. No fue hoy, Tetónio, fue el martes que los tiraron. Sí, y solo hay dos ingresos de COVID en Miami en el hospital. Nada más. Y son dos viejitos. Ay, cosita. Uno al bordo de Molina y el otro bueno. Comadres, pero no se vayan porque el programa, comadres, ¡Abre, va, vecina! Porque va a estar bien bueno. Usted se va a quedar girando en un tacón. Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani. En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com Comadritas, ¿ustedes se acuerdan que antes yo les regañaba aquí a los queridos camarógrafos cuando me ponían la cara y decían, ¡No me hagas close-up! Y se han dado cuenta cómo, desde hace mucho tiempo, comadres, ya no me enojo porque me puse los hilos tensores, comadres. Es la oportunidad, mi querido Javier, para ver un cambio drástico en tu cara sin exponerte a una anestesia y gastar tanto en una cirugía. Pero qué mejor, y esto nos da más confianza, cuando las comadres y yo vemos a una comadre que se los hizo. Conocida, otra amiga. Tenemos un testimonio. Sí, a ver, comadrita. El procedimiento empieza marcando dónde va a ser la trayectoria de los hilos. Donde el doctor marca el punto de entrada donde va a entrar la cánula. Recuerda que la cánula no tiene punta, por eso no lastima. Casi no vas a sentir dolor, ni tampoco hay morados, ni excesiva inflamación. Hola, soy Fátima, directora de Ecológica Med Spa, el mejor spa de toda California, donde tenemos los mejores doctores especialistas y certificados en tratamientos estéticos no quirúrgicos. Hoy en día nos visita María Lafarga, que viene desde la ciudad de Riverside y tiene 56 años de edad. Ella viene a hacerse hilos tensores. Nuestro tratamiento estrella en el cual sales y entras. Y los resultados son inmediatos y duraderos. Hola, mi nombre es María Lafarga. Vengo de la ciudad de Riverside. Me han recomendado mucho este lugar como uno de los mejores que tiene la atención más eficaz para los clientes, para sus pacientes. Entonces, vamos a ver qué pasa después de este tratamiento y cuál es la diferencia entre mi rostro, ahorita y después de que me hagan el tratamiento. El procedimiento empieza marcando dónde va a ser la trayectoria de los hilos. Donde el doctor marca el punto de entrada donde va a entrar la cánula. Recuerda que la cánula no tiene punta, por eso no lastima. Casi no vas a sentir dolor, ni tampoco hay morados ni excesiva inflamación. Amigos, acabamos de terminar, acabamos de terminar mi tratamiento de los hilos tensores. Fue algo muy rápido, muy eficaz. La doctora tuvo una atención excelente, muy profesional. Se los recomiendo altamente. Agenda tu cita hoy mismo. Los teléfonos son el 323-722-0022 y el 323-888-8805. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales a Ecológica MESPA y TikTok. Acuérdense, tengan estos teléfonos a mano porque en cualquier momento te vas a ir al baño. Te vas a mirar en el espejo y vas a decir, Dios mío, tengo que hacer algo. 323-722-0022, 323-888-8805, pero con el código CHISME. Claro, es cuando uno se ve al espejo, querido Javier, y uno dice, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? A vos te robaron todos los meses, Ecológica. No, el de abril, nada más. Abril, mayo, junio. No, ay, qué malo eres. ¿Cómo me caes gordo o fregado? Vean, comadritas, no, ahora que viene el 10 de mayo hay que decirle a nuestro esposo, a nuestros hijos que hagan una coperacha, una vaquita, y nos paguen este tratamiento. Porque aparte de darnos el bono de 500 dólares, comadre, si tú hablas y les das la palabra CHISME, o haces tu cita para el martes o el miércoles, resulta que aparte te van a dar un 5% de descuento en el Mami Makeover Plus. Así que, llama ya. Sí, Elisa, siempre como te ven, te tratan. Si te ven bien, te tratan bien. Si te ven mal, te maltratan. Así que no nos vean chancludas, comadres, que no nos vean chancludas de la cara. Aunque uno sea chancludo, hay que no... Y si no, escuchen nuestro podcast y escuchen nuestros consejos y nuestros CHISMEs. Ya llegó el dúo Dinamita aquí en Chisme No Like. Estamos contigo informándote de tus artistas favoritos. Porque el chisme es vida. ¡Vamos! Somos la brújula de la farándula. Te están escuchando, Chisme No Like. Ahora en iTunes, Spotify, Amazon Music y iHeart Radio. Estos casos, comadritas, son tan escandalosos que no solamente se los traemos a ustedes porque es un juicio que se está llevando a cabo en estas semanas. Es porque también cambian el rumbo de muchas personas comunes y corrientes cuando vemos que un famoso se envalentona o exponen sus cosas. Si estamos viviendo la situación o conocemos a la comadre, a la vecina que está viviendo algo, es de la manera que siguiendo estos casos nos envalentamos y sacamos si tenemos también algún muerto en nuestro clóset. Fíjense bien, comadres, qué manera de que a este actor Johnny Depp, el de Los Piratas del Caribe, se le deshizo la carrera. Él ganaba 100 millones de dólares por película. Por película, no que tenga ahorro ni nada. Por película. Bueno, después del pleitazo con su esposa Amber Heard, se metió en líos legales que, aparte de que han llevado ya casi tres años en la corte gastando miles cientos de dólares. Todos se los llevan los abogados. En los abogados, a él se le acabó la carrera. Y vean el recuento de los daños que le hemos hecho. Adelante. Johnny Depp y Amber Heard. Este ha sido uno de los casos de divorcio más complicados en la historia y algunos creen que la carrera del actor no sobrevivirá. La separación y las batallas judiciales de Johnny Depp y Amber Heard ha sido muy controversial y sin duda ha habido de todo, desde cuando se dice que comenzaron a salir hasta el último juicio. En 2012, Johnny Depp y Amber Heard comenzaron a salir. Se cree que Johnny y Amber comenzaron a salir ese año luego de que el actor se separara de su pareja de toda la vida. La actriz francesa Vanessa Paradis tienen dos hijos, una hija llamada Lily Rose y un hijo llamado Jack. Se cree que Heard y Depp se conocieron en el set de la película de 2011, The Rome Diary, en la que ambos participaron. En marzo de 2014, Johnny Depp y Amber Heard se comprometieron. El actor confirma que él y Amber están comprometidos después de un par de meses de especulaciones. En febrero de 2015, los actores se casan. Según la revista People, tuvieron dos ceremonias, la primera en la casa de Johnny en Los Ángeles y la segunda en las islas privadas de Depp, en las Bahamas. Mayo de 2016, Amber Heard solicita el divorcio y argumenta que existen diferencias irreconciliables. Ese mismo mes, un juez otorga a Heard una orden de restricción contra el actor por acusaciones de violencia familiar de su parte. En una declaración jurada, Heard alega que Depp le arrojó un teléfono celular durante una pelea que la golpeó en el ojo y la mejilla, la agarró violentamente de la cara y la jaló del pelo. Según The Associated Press, ella entrega al tribunal una foto de su rostro violentado cuando solicita la orden de restricción. Durante la totalidad de nuestra relación, Johnny ha sido verbal y físicamente abusivo conmigo. Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny, que incluyó agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él. Vivo con miedo de que Johnny regrese a nuestra casa sin previo aviso para aterrorizarme física y emocionalmente. El actor ha negado las acusaciones de maltrato familiar. Sus abogados alegaron en un documento judicial en 2016 que Heard estaba intentando asegurar una resolución financiera prematura alegando maltrato. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que en mayo de 2016 los agentes de policía que respondieron a una llamada de radio sobre un incidente doméstico el 21 de ese mismo mes no encontraron evidencia de ningún delito. Desde entonces, el equipo legal de Heard citó a la policía de Los Ángeles en relación con esa misma llamada. Como parte del caso judicial, por difamaciones en curso que opone a Heard y Depp, agosto de 2016, Johnny Depp y Amber Heard acuerdan su divorcio. Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre unida por el amor. Dijo la pareja en un comunicado conjunto en ese momento, ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional. Heard se compromete a donar los 7 millones de dólares de Depp a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y al Hospital de Niños de Los Ángeles. En agosto de 2021, un juez de Nueva York accedió parcialmente a una petición de Depp para determinar si había realizado estas donaciones. En enero de 2017, el divorcio es oficial. Los actores finalizan formalmente su divorcio. Amber publica un artículo de opinión el 18 de diciembre de 2018 en The Washington Post, titulado, Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Ahí ella escribe, Marzo de 2019, Johnny Depp presenta una demanda por 50 millones contra Heard y alega que ella lo difamó en su artículo de opinión del Washington Post. Julio de 2020, la demanda de Johnny Depp contra The Zone llega a juicio el 7 de julio de 2020. En Londres, llegan a los tribunales superiores de justicia, donde Heard fue programada para testificar en apoyo a The Zone. Los abogados de Depp argumentan que él busca una reivindicación, no dinero, y el mismo Depp niega las acusaciones de maltrato familiar. Agosto de 2020, contrademanda a Amber presenta una contrademanda por 100 millones de dólares contra Depp en respuesta a su demanda por difamación, acusándolo de presuntamente orquestar una campaña difamatoria contra ella y describiendo su propia demanda como una continuación del maltrato y acoso. En ese mismo año, Johnny pierde su batalla por difamación contra The Zone. En la demanda por difamación, 11 de abril de 2022, Johnny Depp finalmente subió al estrado este martes en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard y dijo que estaba concentrado en limpiar su imagen respecto a las acusaciones en su contra en materia de violencia doméstica. Estoy obsesionado con la verdad. Hubo discusiones, cosas por el estilo, pero nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard. De ninguna forma, nunca le he pegado a una mujer en mi vida. Bueno, fuerte este divorcio. Primeramente, ellos duraron nueve meses casados, casi nada. Ella, bueno, venía con un background, igual que a Angelina Jolie, de bisexualidad. Tenía novia antes y ahora después se metió con Johnny Depp. Johnny Depp con un nivel de intoxicación terrible, pero no sabemos si cuando se intoxica se pone violento o no. Ahora, ellas dicen que estuvo en un elevador con Jane Franco. ¿A poco? Y dicen que va a hablar el de Tesla, porque parece que ella se quiso levantar al de Tesla mientras estaban casados. ¿A poco? Ellen Mox, que vive en la casa de los amigos. ¿A poco? Ella es muy normal, digamos, no es una blanca palomita. De todas formas, si le pegó y siendo mujer, está mal. Él tampoco es un blanco palomo. A pesar de que es ser una milla infiel. Él tampoco es un blanco palomo. Él debe ser intoxicado, un monstruo. Tú sí eres un chichicuilote blanco. Es un chichicuilote blanco. Yo soy el pirata del Caribe. Soy el chichicuilote del Caribe. El pirata, el pirata, mi amor. Oye, piratón, hablando de piratas, cuéntanos que nos ibas a contar de los famosos encuarrados. Ah, porque hay un montón de famosos que son la moda del crop top. ¿Qué es el crop top? Es quizás ideal para... son prendas para usar los crop, ¿no? Que se les ve el ombligo con machos. Entonces hay muchos famosos y espumosos que les encanta ponérselos. Vamos a ver. A ver. Famosos en crop top que han roto los estereotipos. A medida que van pasando los años, van cambiando las modas en las tendencias. Gracias a diversas personalidades que deciden romper con lo establecido. Atreviéndose a innovar y a crear nuevos conceptos. Uno de ellos fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Quien también ha destacado por recurrir a vestimentas poco peculiares. Siendo visto en más de una ocasión con prendas poco convencionales para el público masculino. Incluido un crop top. Y es que en abril de 2021, el cantante sorprendió a sus seguidores publicando una foto en la que aparece frente a un espejo usando un crop top de color negro con mangas largas junto a un pantalón de mezclilla. Y más tarde se le vio saliendo de fiesta con ese atuendo. Prince, el cantante estadounidense, fue uno de los principales responsables de imponer esta moda. También para los hombres, pues los utilizó en numerosas ocasiones para sus presentaciones en vivo, acompañados de sus pantalones a la cintura. Sergio Mayer Mori, quien apareció en Rebelde en la nueva versión de la serie juvenil en Netflix. También se unió a esta tendencia masculina usando un crop top en color blanco con mangas largas que dejaban ver sus marcados abdominales. Pero el actor mexicano fue más allá al complementar su estilo con una gran falda de color turquesa con estampado floreado que le llegaba hasta los pies. En la sección de comentarios de dicha publicación, fue comparado con el ex vocalista de Queen, Freddie Mercury, ya que él solía tomar decisiones arriesgadas al vestir con atuendos singulares y en ocasiones femeninos. Y a propósito de actores de Rebelde, Christian Chávez, famoso actor y cantante conocido por ser parte de la telenovela Rebelde y el grupo RBD, recientemente se unió a esta nueva tendencia masculina, publicando una foto en Instagram en la cual salía modelando un outfit compuesto por un suéter abierto al estilo crop top junto con un bañador negro. El post, publicado el 3 de marzo, recibió todo tipo de comentarios, la mayoría de ellos elogiando la atrevida pero atractiva decisión del actor al vestir esta prenda, además de resaltar lo definido que estaba su cuerpo. A esta lista se le unió Johnny Cass, rompiendo estereotipos. El integrante de Grupo Firme sorprendió al posar y asistir al Festival Coachella. En crop top, Johnny se dejó ver con un crop top neón, en color anaranjado, un short rosa y en su espalda luciendo la bandera gay. El integrante ha demostrado no importarle el qué dirán y lleva muy en alto su orientación sexual. Comadres, qué buena idea. Ahora que viene el Día del Padre, vamos a comprarle a nuestros señores un crop top para que enseñen. Pero Elisa, las mujeres también no se me va a ver. ¿Por qué? Ponemos tras vos. No lo vas a poder subir. ¡Ay, lo tienes atado! Lo tengo atado. Lo tiene atado para que no se lo suba. No, pero tienes que abrirme. Mira, de acá tengo uno. Ya sabes que tengo ese. No me arruinen la chaqueta del Shuki. No les gustaría ver su mondongo de este señor. Mira, me dame las piernas que lo único que tengo veo. Tiene una loncota, coma. No, comimos griegos. Bien fea, verdad que sí. No, estoy con las taquitas. Bueno, como ahorita hermosa y espumosa, los esperamos el día de mañana porque tenemos un programazo. Esto es la brújula del espectáculo. La del espectáculo. ¡Chisme! ¡No, like! ¡Vamos! Suscríbete, comparte, te, 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 campanita, tan, tan. Suscríbete, te, te, comparte, te, te, campanita, tan, tan. Suscríbete, te, 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 Gracias.